¿Por qué a los ricos no los roban? Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Emolición, a la gran familia de Campo de Emolición. Y bueno, como ustedes ven aquí, sobre esto les voy a hablar a continuación, que esto es una de las razones por las cuales los ricos pueden evitar ser víctimas de un robo en sus hogares. Pero bueno, esto lo voy a dejar para después. Bueno, un poquito más adelante. Yo, en lo particular, por cuestiones de trabajo, trabajé aquí en Neipo en casa de muchos millonarios, no ricos, millonarios, ¿ok? Y los conocí en lo personal, ¿no? Por trabajar en sus casas. E incluso, cosa que me llamaba la atención, cuando me los encontraba en la calle, ¿ok? Porque hubo ocasiones que me los encontré en la calle, en los shopping, haciendo compras y eso. Yo los miraba y decía, no puede ser, no puede ser que este hombre sea multimillonario. No voy a mentar sus nombres, ni dónde viven, aquí en las casas de Neipo, en Paul Royer, cualquier cantidad de multimillonarios que viven ahí. Y yo, por cuestiones de trabajo, trabajé con muchos de ellos. Ahora, tú te los encuentras en la calle. Hay uno que me llamó, me llamó mucho la atención. Porque, sí, iba a los shows de autos y llevaba sus autos, que lo hacen aquí en la quinta avenida, y llevaba esos autos que tienen, lujosos, y todo eso. Pero, cuando tú te los encontraba, bueno, incluso llevando esos autos lujosos, te los encontraba de la misma manera que te los encontraba vestidos cuando iban de shopping, de compra a los mercados, a las tiendas, ¿no? Y hay uno en especial que solía encontrármelo con frecuencia y me llamaba la atención. No tenía una cadena. No tenía un roller puesto de más de 50 mil dólares. Los zapatos que usaba eran los zapatos plásticos, esos que tú metes el pie, esos de los que a él le encantan. Porque los usa en su casa, los usa en la calle, los usa donde quiera que va. Incluso, con su papá, que me lo encontré un día comiendo en un restaurante al cual yo estaba, estaba vestido de la misma manera, ¿ok? De la misma manera. Un short que cualquiera de ustedes tiene un short de más marca y caro y todo. No, no, un short que aquello parecía de Goodwill, ¿no? Besos regalados, no sé. Y un pulovito de bajos recursos, como digo yo. Y siempre han andado así. Pero no es él. Que yo con él es un amante de las almas de fuego. Una bella persona con la cual tuve el gusto de trabajar. Hay otro, ¿ok? Hay otro, que también una bella persona. Déjame ver cómo lo puedo decir. No, también no deba decir eso. Bueno, una bella persona. Una bella persona. Igualmente, visten de la misma manera. Estamos hablando de sus casas, para que tengan una idea. O sea, no sé si voy a decirlo. Bueno, sí. De más de 100 millones de dólares. Hay uno, este mismo, que le voy a hablar ahora. Su casa le costó, entre derrumbarla y hacerla. Bueno, hacerla le costó 150 millones. Y comprar el terreno para hacerla y derrumbar la casa, que ya existía, le costó 50 millones. Entonces, son personas que son extremadamente multimillonarios. Y si ustedes los ven en la calle, ustedes dicen, no puede ser que este hombre sea millonario. O multimillonario. Y así tengo varios. Pero bueno, estos dos, no. Hay otro también que tiene que ver con los teléfonos. Una bella persona también, él y su esposa. Gente excelente. Y son multimillonarios. Y si ustedes los ven, no ostentan cuando visten ni nada de eso. Sí tienen buenos carros, no es menos cierto. Carros de lujo. Pero en el diario, se mueven en carros normales. Aquí cualquiera tiene un buen carro, ¿no? En esa área. Pero ellos se mueven en carros normales. Pero hay algo que es a lo que voy. Y ustedes dirán, ¿por qué a los millonarios esos no lo roban? Ok. Precisamente porque no ostentan cosas caras. Como solemos ver que ha pasado en Miami y que usualmente pasa. Que se llenan de cadena. Bueno, esto pasa con nosotros, ¿no? Esos relojes caros. Roles de más de 50 mil dólares. Como hubo de pasar, desgraciadamente, en un restaurante ahí. No hace mucho que al individuo. Lo siguieron en el restaurante mismo. Lo atracaron. Y le quitaron el reloj Rolex. Creo que valía más de 50 mil dólares. Pero allá afuera hay mucha gente que está así. Con relojes caros. Muchas cadenas. Y carros caros. Entonces, delincuentes están pendientes de ellos. ¿Ok? Pero hay algo más que les quiero decir. Todos ellos. Todos ellos. Tienen casa. Porque estas son las placas. Que yo uso. Debajo de los metales. Para si se escapa un tiro. No le de al 2x4 que está atrás. Y lo rompa. ¿Y qué cosas son? Son placas de 3 cuartos de pulgada. ¿Ok? A pruebas de bala. ¿Ok? Esta misma. Bueno. Tiene un tiro dado por aquí. Creo que fue con un 5.56. Y como ven del lado acá. Dos tiros. Uno aquí. Sí. Y esto no. No los pasa. Y ustedes ven. Allá atrás. Esto es lo que tiene una fibra. Como ustedes ven. Allá. Hay una ahí que está toda espeluzada. Porque los mismos rebotes. De los proyectiles. Dan en metal. Y la va despeluzando. ¿Ok? Ustedes. Posiblemente le hagan un video. Porque hay un amigo. Que me habló. De qué distancia. Uno debe dispararle a los metales. Y posiblemente coja. Esa placa. Para hacer ese video. A continuación. Que me pidió un amigo en el canal. Pero ya les digo. Todos los metales. Que ustedes ven aquí. Tienen este material abajo. Entonces. Ellos. Ellos. Hacen estos cuartos de pánico. Que le llaman. Panic room. Y ponen tres niveles. Tres capas de esto. ¿Ok? Y un metal atrás. ¿Ok? Allá adentro. Tienen de todo. De todo. Para comunicarse. Para comer. Comida. Armas. Todos ellos. Tienen esos cuartos. Habilitados. Lógico. Que nosotros. Por una cuestión de costo. No lo podamos hacer. Es verdad. Porque. Una plancha de esta. Está así. Por encima de los 500 dólares. Una plancha de esta. De cuatro por ocho. Y estos cuartos. Llevan muchas planchas. Porque son grandes. Hay uno de ellos. Que el cuarto es inmensamente grande. Ok. Inmensamente grande. Y allá tiene de todo. Allá adentro. Ok. Para. Para cualquier evento. No solamente es para una invasión. Sino también puede ser. Para. Una tormenta tropical. Un huracán. Para cualquier cosa. Incluso. Para fuego. Porque. Porque lo tiene habilitado. Para extraer. Que no entre humo. Ni candela. A ese cuarto. Y. Extraer cualquier humo. Que pudiera entrar. También sale. E incluso. En estos cuartos. Hay uno de ellos. Que en este cuarto. En este. Punny room. Tiene una salida de escape. Escuchen esto. Con un elevador. Pero nadie sabe. De quien estoy hablando. Bueno. También los amigos. Que me conocen. Sí. Ah. Tiene un elevador. Dentro. De. De ese cuarto. De. De pánico. Un elevador. Que va directo. Desde ese lugar. En el segundo piso. Sí. En el segundo piso. Va directo. Al garaje. Para qué. Para poder. Tomar su auto. Y irse. Así que. Ah. Y de la misma manera. Ese elevador. Lo lleva. A la planta alta. Para poder coger. Un helicóptero. Y irse también. O un helicóptero. Que lo venga a buscar. Quiere decir que. Pero la base. De todo esto. Y el mensaje. Que le estoy llevando. Es que. Ellos. Se cuidan. Pero. ¿Cómo se cuidan? ¿Teniendo un panic room? ¿Teniendo todas estas. Medidas de seguridad? No. Ellos lo que se cuidan es. No. Ostentando. De lo que tienen. Porque ellos están convencidos. Que son multimillonarios. Tienen yates. Inmensamente grandes. Atrás de sus casas. Y todo. Ellos tienen todo. Habido y por haber. Pero ellos son. Resguardados. No. No. No ponen nada. En las redes sociales. Como decimos nosotros. Los cubanos. No están especulando. Porque eso es lo que trae. Por consiguiente. Que seas víctima. De los malas cabezas. Entonces. Esa es la razón. Por la que. Tú ves que a los multimillonarios. No los asaltan. No los roban. No los invaden. Ni tan siquiera en su hogar. Porque tienen. Todas las medidas. De seguridad. También. Esa es otra cosa. Ok. Esa es otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen el dinero. Para hacerlo. Pero tú. Igual que yo. Que no tenemos ese dinero. Podemos tener una alarma. Podemos tener cámara. Podemos tener. Un arma. Ok. Tener un perro. Y tener todas esas medidas de seguridad. Y tener entrenamiento con tu arma. Ok. Que conten. Pero lo mejor de todo caso es. Que no especule. De lo que tienes. O no trates de aparentar. Que tienes más de lo que tienes. Porque eso es lo que va a traer. Por consiguiente. Que. Que te van a asaltar. O te van a robar. O te van a seguir. Y te van a robar en tu casa. Y tú no vas a tener. Un cuarto de pánico. Para refugiarte. Y esconderte. Así que brevemente. Esa es la razón. Por experiencia. Que yo conocí. De algunos. Multi. Millonarios. Que si tú los ves en la calle. Tú luces más millonario que ellos. Así que nada amigos. Gracias una vez más. Espero que este video. Les haya gustado. Que les sirva de ayuda. Ok. Compártelo con tus amigos. Compártelo en las redes sociales. Para que a todos le llegue el mensaje. No presuma. Incluso de lo que no tiene. Que Dios me los cuide. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos el próximo. Gracias. Bye. 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 Bye.